A la verga No, I'm good Thank you ¡Otra vez! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Siento como que se le va el puto coño! ¡Ay, no soy de puto coño! Sí, allá arriba también, donde se atoró ¡Tigas! Yo digo que si le da la mujer y se le ator ahí, para rebeliarte, para policiar No, no me asusto, mi amor, en esta Ya está acostumbrada a estos asustos Está curada del pan, tío ¡Ya, mien! ¡No hay pedo! No pasa de que muerta raya, dijo el vecino ¡Hola, Vinci! ¡Eso, Tilín! ¡Dale, Tilín! ¿Cuándo llegó el pancho? ¡Ah, se va a venir de reverso el pobre! ¿Qué, Carlos? ¿La abanico? ¡Sí! ¡Va, cinga la batería! No está muy buena la batería ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Qué, Carlos! es que ahí es donde batalla el hijo de la chingada a huevo dijo el Carlos que va a subir es que ya le saben me falta aprender poquito a manijar aquí venemos los golleteros nomas tres venemos ahorita faltan unos a ver si llegan pero mira que chulada andamos bien lejos acá en el cerro dale chance la neta que si hija no, ¿y usted que dije que no? está viendo a ver cómo está la bajada ¿a ti también se te van a levantar las patitas? ¿por qué? no, ¿estás escuchando lo que dije? no, dije que es bonito y dije que es bonito para morir he oído eso, no diga eso mira, 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 mira que chulada sin miedo al éxito, Carlitos aquí venemos no puedo venir, no quiero venir la vinci, venemos ladeados mira, el piso está bien cerquita uy, 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 uy y las caras que haces acá ¿por qué? porque se te va el volante se te va, hija no puedes hacer nada pero está bien para que no me ande regañando creyendo que yo no le tuerzo si le tuerzo tilín, cuidado, tilín rayón otra raya mira, el tigre ¿qué te dice, el charger? estoy chargando ahora mismo lo agarraste mal bueno, bueno, no está al revés está al revés, bueno, no está al revés se va resbalando se va resbalando vámonos para arriba para arriba a ver, ¿para dónde? derecho yo creo agarró para el río ya salió en el río en el río en el río, ¿para dónde? ¿dónde quedó Carlitos? míralo qué hermoso acá en el desierto ¿puedo tocarlo? ya no, no te toques te vas a tocar te van a salir granos en los dedos si lo tocas y tú diciéndole que sí pues, ya te toqué eso los voy a subir a YouTube tus hijos, ¿no? salieron en mi frame saluden aquí en este pedacito nos paramos a echar un cevichito pero ya nos vamos dejamos bien limpio mira nos hacemos cochinero ahí está la bolsa ya traigo la troca de ocotito porque recogimos todo le vamos a seguir por aquí un ratito a ver por cuál va a subir a la bestia 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 yo creo que está mejor por acá no, él él lo anda haciendo para que la la troca el sol anda acandilando ahí viene Carlos del grupo Goyete habiendo chichis de iguana eso tilín se va resolando ahí porque te vas a resolar vas a meter más para acá ahí tuérzale tuérzale dale, dale dale más oye yo pensé que iba mira qué bonito lugar mi gente estamos en el desierto acá bien relajados ruteando con la raza ahí va un compañero allá adelante por allá atrás viene otro pero aquí está el radio para así se quedan atorados todo bien Carlos ahí viene el compañero ahí se ve ok al mionzuki vámonos sin miedo al éxito uy uy no 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 hay camino para allá ya me pasó no no hace la primera vez dónde viene mi compañero más plebes esta pinche bajadita hasta que a ver si lo muerdo estruza es criminal sí me cae mira mira ay dios está bien pegado a la orilla mira el piso ni es cierto papá tú dale sin miedo a la orilla pero te dale chance algo que suda te va a echar piedra ya la libró está la montero mira tan criminal en las subidas y la bajada pero mira qué bonito uy puro cielo se ve diría mi carnal el güero qué sexy las yogas las yogas y tu hija también esperas al ya viejo va manejando y vamos medias acostadas como andas ahí atrás a la biche esta ferrita la subida déjala sin miedo a ver no quiero vertear la cámara sin miedo pero me sigo pegando ya valió el compañero y leo tiene muchas piedras mira ala madre necesitas casco dice mi niña mami ocupo casco la neta que sí está rara la subidita pero pues es lo que nos gusta mira 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 cómo está nos metemos en lugares donde mucha raza no se mete la neta nos gusta el peligro así como que no si me gusta la adrenalina a mi también mira la bajada pero bien que no te gusta cuando vas en la moto no en la moto no me gusta mira que bonito hasta brincas para abajo ocote parémonos nomás echar aire que ya trone la otra llanta miren nomás arrasa que chulado mande que que hice ahora por qué no pasa nada para eso son las jips se chingó el guardafango mira nomás mira nomás me están entrando mensajes porque anda agarrando señal dios mío qué milagro que andamos lejos de la carretera mira qué precioso lugar mira me quiero meter así para la orilla pero ahorita no chita panchale no es que no te miraba hija no te miraba mi niña ya cabrona y la raza me metería más para ya a grabarles pero no traigo de esos que se ponen aquí porque allá adentro pues pisar una víbora y muchos alacranes quién sabe que haya pero de aquí les grabo voy a dar un 360 dijo el caballo de todo mira nomás chulada qué dijiste chito lista lista mira pobre mira es vieja tiene las chichotas jorgando mira mira ¿dónde tomarán agua esas madres? lista en el destino mira careful porque se va a cargar si se 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 y yo me le voy a subir me le voy a subir arriba sí señor yo soy de rancho soy de hotel de caballo venga hasta para caballo no se vaya mira vengo caminando siguiéndolo pero ¿de dónde chinitas agarrará agua aquí? si aquí no hay agua cercana mira mira se me viene frisando el teléfono plebes que está bien caliente pero pues mira hermoso vente córrale para llevarlos que raro porque aquí algo cercano no hay que digas a los alrededores aquí nada mira y nomás está solita o sea no hay casa no hay nada nomás nosotros andamos de locos acá y está solo si nos paramos aquí porque lo de siempre lo que pasa en las mejores familias y en los mejores grupos se chingona yata pero ahorita la hacemos que ruede a huevo si no la sacamos a rin una piedrita ay no mira acá abajo si hay vaquitas pero aquella vaca andaba perdida pobrecita estaba como cieguita mira quien quiere birria quieren birria quien dijo carne asada carne asada carlos carne asada mira no más y si están tirados entonces si hay algo por aquí no más que no le hemos caído y cuando chingado te he puesto los cuernos tú el toro ahorita vas a ver dale amor dale amor esta matita aquí perdón perdón me ando caindo así me bajo yo se llama gobernadora y es buena para la panza así que me la voy a llevar para la casa porque yo sufro mucho de la panza como esta se llama gobernadora y se hirve y se toma como un tecito y como ven me la llevo de la que se no es que nos